Vendió 22 millones de discos, ganó el premio Grammy Latino, obtuvo 11 discos de oro, creó canciones que están grabadas en nuestra memoria colectiva, generó fanatismo y devoción en tres generaciones y en todo el continente. Sandro de América, desnudando su talento, se convirtió en fenómeno, preservando su intimidad, se transformó en mito. El mundo privado de Sandro permaneció tras la muralla que rodea su mansión, y ahora será revelado. En el 50 aniversario de su debut musical, descubriremos los tesoros nunca vistos de su vida artística y personal. Una exposición inédita. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, que te puedo regalar. Yo, Sandro, un mundo de sensaciones. La exposición. Irresistible éxito. Agosto 2013. Centro Cultural Borges. 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 Centro Cultural Borges.